La base de un próspero negocio es un buen asesoramiento legal. En las oficinas legales del licenciado Alexander Aponte, trabajamos a la altura de sus necesidades. Con más de 30 años de experiencia en el mercado, asesoramos a las principales ciudades, negocios y corporaciones del Estado. Hola, soy Alexander Aponte, tu representante legal, a la altura de tu necesidad. Gracias por ver el video.